¡Vamos! ¡Vamos! Y fíjate que todo es aquel Y su mente sana lo olvidó Y me llevo a dejarlos caer Es momento de empezar una vez ¡Vamos! ¡Vamos! Comentemos de nuevo Descantemos la pasión Que nos guida hasta el Señor Hoy te propongo Escribir nuestro cuento Y ver la rutina que nos quede Para mi corazón Nos propongo mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!